El tema se llama Mi Troquita y se lo vamos a dedicar a mi gran amigo Fruterías Martín para el amigo Martín Gallardo, el que son el chamaco dice así Frutas Vamos a ver Sensacional Hay satia Tengo mi troca vieja, le dicen la charola Cuando voy a los bailes, no se nace, suben sol Tengo mi troca vieja, le dicen la charola Cuando voy a los bailes, no se nace, suben sol Como no había mueritas, fraquitas de dragones Que subo una gordita y pegamos de raspón Como no había mueritas, fraquitas de dragones Que subo una gordita y pegamos de raspón Y rum, y rum, no se raja mi troquita Voy para Houston a ver una morrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Tirando aceite, pasamos la garita Y sabes quien te la toca en vivo A velarlo la magia del Caribe Y que suene, que suene chamaco Para el amigo Martín Gallardo, dice Muévelo chamaco Para el amigo Rolly Tengo mi troca vieja, le dicen la charola Cuando voy a los bailes, no se nace, suben sol Tengo mi troca vieja, le dicen la charola Cuando voy a los bailes, no se nace, suben sol Como no había mueritas, fraquitas de tacones Que subo una gordita y pegamos de raspón Como no había mueritas, fraquitas de tacones Que subo una gordita y pegamos de raspón Y rum, y rum, no se raja mi troquita Voy para Houston a ver una morrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Pasamos la garita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Dando aceite, pasamos la garita Y llegó el sensacional sabor, dice Oye, fallo Carro viejo, troca vieja Y de color rojo Oye, mi troca vieja, pisteando una corona Si ustedes venguyunque, yo veo la mamalona Me arrumba los ojetes, pero si lo calamos Sabros del boquete Y rum, y rum, no se raja mi troquita Y Houston a ver una morrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Tirando aceite, pasamos la garita Y como dice el amigo Martín Para vender frutas y verduras Oye, oye Y rum, y rum, no se raja mi troquita Voy para Houston a ver una morrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Tirando aceite, pasamos la garita Dicen Y rum, y rum, no se raja mi troquita Voy para Houston a ver una morrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Tirando aceite, pasamos la garita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Voy para Houston a ver una morrita Y rum, y rum, no se raja mi troquita Tirando aceite, pasamos la garita Y este tema sabroso quedó para todos los amigos Que nos sintonizan por las redes sociales Y por el YouTube En el Yo Te Vi Sobre mis sienes brillan escarcha que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimiento Se llama amor añejo Hay amor Y dice así Sobre mis sienes brillan escarcha que deja el tiempo Y de la vida tendré un montón de conocimiento Hoy te vengo a pedir Un poquito de amor Porque puedo quererte como un señor Y como dice Sé Que junto a mí te ves más no ver Sé Que en realidad yo soy más viejo Pero te puedo amar Como tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Solo te pido que seas conmigo Leal y sincera Si por siempre serás Mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Porque si conmigo ni amor Ni nada te faltará Porque si conmigo ni amor Ni nada te faltará Y dice así Y sé Que junto a mí te ves más no ver Sé Sé Que en realidad yo estoy más viejo Pero te puedo amar Como tú quieras Como tú quieras Para hacerte feliz Con este amor añejo Con cariño Con cariño para ti Solo te pido Que seas conmigo Leal y sincera Y así Y así por siempre serás Mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Porque si conmigo ni amor Ni nada te faltará Señoras y señores Abelardo a la magia del Caribe Te lo dedica Con sentimiento Dice Solo te pido que seas conmigo Leal y sincera Si por siempre serás Si por siempre serás Mi amante y mi compañera Solo tienes que ser Una buena mujer Porque si conmigo ni amor Ni nadie te faltará Porque si conmigo ni amor Ni nada te faltará Este tema se llama La Piyema Y lo vamos a mandar En todo el sureste de México Para el estado de Tabasco Chiapas Campeche Quintana Roo Yucatán Para el amigo Mikey Tropical Y Nato Díaz Y dice así Llegó el sabor Directamente desde Ángeles Rejabada Abelardo a la magia dice No me puedo poner la pijama Ni acercarme en la cama Porque ella me grita Me dice negro Eso Quítate la pijama La pijama Quítate la pijama La pijama Quítate la pijama La pijama Quítate la pijama Y vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Chana Y vamos a gozar en la cama Y vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Chana Y vamos a gozar en la cama ¿Y qué cosa? Y vamos a bailar con cana Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Chana Y vamos a gozar en la cama Llegó el sol Sensacional Para todo ángel de recabada dice No me puedo poner las pijamas De acercarme en la cama Porque ella me grita Me dice negro ¿Qué pasó? Quítate las pijamas Las pijamas Quítate las pijamas Las pijamas Quítate las pijamas Las pijamas Quítate las pijamas Y vamos a bailar con cana Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Chana Y vamos a gozar en la cama Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Chana Y vamos a gozar en la cama Llegó el sabor Y también traemos la flauta Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Juana Y vamos a gozar en la cama Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Juana Y vamos a gozar Y vamos a gozar en la cama Y vamos a bailar con Juana Oye, oye Y el favoroso Y el suco, su suco Siki, si, si, si Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con Juana Y vamos a bailar con guaras, y vamos a bailar con chanas Y vamos a gozar en la cama, y vamos a bailar con ganas Y vamos a bailar con chanas, y vamos a bailar con ganas Y vamos a gozar en la cama, dice Y se va Y se va Y se va, y se va Y se va, chamaco Para que lo vaya suavecito Directamente desde el ángel de recabar Y que suelen, que suelen, que suelen Y eso se llama La Pijama